Ya se le echaba de menos. José María Sánchez, uno de los diputados más peculiares de Vox, llevaba tiempo sin dar un repaso al gobierno y ha vuelto por todo lo grande, desmontando a María Jesús Montero y atizando y humillando a Gabriel Rufián, atentos a esta gran intervención. Debo decir que no me ha sorprendido que el señor Pizarello, portavoz de Podemos, se alce aquí como nuevo jefe entre la Stasi y el Gulag. Su ideología le acredita. No hacía falta usted que lo dijera, ya lo sabemos todos, que es usted capaz de eso y de cosas mucho peores. Voy a comenzar esta intervención con tres observaciones. La primera, y lo ha dicho ahora mismo Pizarello, pero lo han dicho otros también, es que Vox pretende que se le dicen partidos políticos por razón de sus ideas. Esto es falso completamente, como saben todos los que lo afirman. Lo que pasa es que, además de afirmarlo, lo afirman porque son unos mentirosos, pues claro, insisten en esa afirmación que no es sino una mentira. Nosotros hemos propuesto la ilegalización de partidos separatistas por sus acciones en una proposición de ley que está replicada de la ley vigente de partidos políticos. Pues no haga así usted porque la redacté yo y no va a saber usted mejor que yo lo que he redactado. Así que deje de decir tonterías. Replicada de la ley de partidos políticos en vigor en sus artículos relativos a la eleganización de partidos terroristas o que apoyen al terrorista. Por sus actuaciones. Por eso el Partido Popular, en un gesto más de cobardía infinita, se opuso y votó en contra. Porque apareció aquí un señor, una especie de tribuno, que creía que se había derecho constitucional y dijo que no. Porque en España el sistema no era derecho de democracia militante según la jurisprudencia constitucional. No leyó este señor la proposición de ley. Porque era precisamente una proposición que evitaba ese reproche. Que en su boca valía muy poco. Con carácter general. Y en este, desde luego, no valía nada. Luego, esto es un cuento chino. Por lo demás, con reglas a proposición, si hubiera prosperado, habría razones suficientes y elementos jurídicos para ilegalizar a todos los partidos separatistas que se sientan aquí. O aparte de ellos. ¿Por qué? Porque es sabido, por ejemplo, que Esquerra Republicana de Cataluña, con un fervor golpista, ha dado dos golpes de Estado en 83 años. En 1934 y en 2017. Y se han quedado tan anchos. Pero han sido condenados. Han sido condenados. En 1934, por rebelión militar. Y con motivo de los hechos del 17, de este siglo, por sedición. Luego, elementos sobrados para su ilegalización. No deberían estar ustedes sentados aquí. Y ninguno de los partidos que haya colaborado en esos hechos con entidad criminal que han sido los que han determinado las penas por las que han sido condenados, Puigdemont y todos los demás que han sido indultados previamente. Lo saben ustedes perfectamente. Luego, deberían callarse y dejar de decir todas estas bobadas. En segundo lugar, segunda observación. Yo tengo la impresión de que esta tarde este salón de plenos es cual el mundo al revés. Aquí los investigados en sentido judicial, en una instrucción penal y posteriormente condenados, quieren ser los investigadores. ¿Los investigadores de qué? ¿Por qué no se investigan ustedes mediante una introspección a sí mismos y hacen examen de conciencia? Porque esto de las comisiones aberrantes de investigación es también como la ley de amnistía, el mundo al revés. Es una ley de amnistía sin olvido por parte de los amnistiados que siguen mostrándose sediciosos y que exigen la humillación y la responsabilidad de aquellos que los condenaron por cometer delitos. Pero bueno, ustedes se dan cuenta de que el mundo en el que viven no es el mundo no del derecho, no, no, de la cordura. Claro que todo esto, tercera observación, no sería posible sin un señor que hoy está ausente. Asiste la señora ministra de Hacienda y flamante vicepresidenta que al efecto es lo mismo. Es decir, asiste porque no será capaz de decir nada interesante ni cuerdo. Por lo tanto, todo esto es posible porque hay un señor que se llama Sánchez que quiere seguir siendo presidente del Gobierno sin tener los votos necesarios. Y entonces pacta con todos los partidos para conseguirlo y es investido. Esto lo saben todos los españoles. Todos ustedes, los que se sientan en los bancos del Partido Socialista, también los que viajan a Waterloo, todos lo saben perfectamente. Esa es la única finalidad y por eso esa iniciativa de amnistía es ilegítima porque su fin no es el fin propio de una amnistía. Y por eso estas comisiones son aberrantes. Bien. Y esta es la realidad en la que nos encontramos con un partido socialista que nos dice también últimamente aquí el portavoz no lo sé, yo por un momento pensé que era un portavoz del Partido Socialista que dice que le parece mal la corrupción pero ¿usted a quién toma el pelo? Pero ¿usted a quién toma el pelo? Que le parece mal la corrupción a un portavoz del Partido Socialista. Mire, por favor, vuelva usted a su casa, bese a sus hijos, abrace a su mujer y limita, porque esto no es serio. Investigación en el caso de Pegasus. En 2022, un departamento de la Universidad de Toronto constituido por periodistas que siguen otra investigación iniciada un año antes, llegan a la conclusión de que han sido espiados en España mediante este dispositivo informático 65 personas, entre ellos políticos y periodistas. Cuidado. Número 36 del informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobado el pasado 11 de octubre de 2023. Página 15. Todos sujetos colaboradores del movimiento pro-independentista de Cataluña. Oh, sorpresa, son investigados. Pues claro que son investigados y han sido investigados y lo sabemos porque aquí se ha constituido una comisión de secretos oficiales ampliada para que participasen aquellos que no participaban antes, a saber, todos los investigados que querían saber cómo los habían investigado, a saber, Bildu, RC, Junts, etcétera, mediante una resolución de abril de 2022 de la presidencia del Congreso, investigados, sí, por el CNI, porque el CNI, su rey reguladora, en su artículo 4º B, dice que sus funciones son, entre otras, prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, señor Rufián, el ordenamiento constitucional 2017, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, a ver si nos explica usted un día por qué los niños escolarizados en Cataluña siguen sin poder ser escolarizados al menos el 25% del tiempo en lengua castellana, a ver si nos lo explica usted un día aquí, con esa facundia que le caracteriza, si no lo explica usted, dígale al presidente del Gobierno que lo explique, o a la ministra de Hacienda que está aquí. Sí, a lo mejor sabe usted algo más que de impuestos, porque, desde luego, cuando hable de tributos y de Hacienda más vale que no dijese nada. Y después, todas las iniciativas y actuaciones que puedan atentar contra la soberanía, señor Rufián, la soberanía española, no la del Turquestán, la española, la integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población. Bien, y todo ello, según hubieron de saber, usted incluido, señor Rufián, debidamente autorizado con arreglo a la ley de control previo, a la ley orgánica de control previo del CNI por el magistrado competente del Tribunal Supremo. Luego, una investigación totalmente conforme con la legalidad, les guste o no, nada más. Y luego, claro, resulta que también han sido investigados dos ministros, el presidente del Gobierno y el señor Aragones. La única utilidad de esta comisión sería que por fin supiéramos y a ese efecto nosotros votaríamos a favor en qué consistió la investigación al presidente del Gobierno por el rey de Marruecos. Porque siquiera en esa circunstancia podríamos saber algo relevante para España y no todas estas vergüenzas que ustedes tienen la desfachatez de traer aquí para proponer la creación de una comisión de investigación. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.